Música Bueno, esta es la segunda entrega de los plan textil de las piezas que van a profesionar la costurera acá en el municipio de Pedro María Freste en lo que es el plan productivo textil, que se va a hacer entrega de los kits o los combos a los niños y niñas que comenzaron su año escolar aquí en el municipio de Freste en la primera oportunidad fueron 932 camisas que confeccionaron todas estas mujeres en esta segunda entrega van a confeccionar 470 camisas que posterior a esto va a ser llevado a un centro de acopo para ir armando los combos para la venta a cada uno de los estudiantes acá en el municipio de Freste de las escuelas o planteles educativos que fueron seleccionados por el ministerio de las combos Música Solamente en Revolución es posible un kit de 5 piezas que lleva chemise, camisa, franela, monos y pantalón por un precio de 2.500 bolívares que baja cualquier turco en la principal de Cantabra y no vas a comprar un 8.000 por ese precio 5 piezas por 2.500 bolívares, posible en Revolución gracias al comandante Chávez y el apoyo de todo el Estado Mayor de los colegas en el municipio conjuntamente con un alcalde revolucionario chavista comprometido con el proceso Muchas gracias Música Música